Estás viendo los Latin Pride National Award. Así es, se acerca la doctora. Se acerca en pocos minutos esperando a la primera dama por acercarse. Y le vamos a hacer unas preguntas de inspiración. Exacto que sí. Porque es un momento único en el que ella puede darle esas palabras a las mujeres latinas, a todos aquellos que tienen sueños y aspiraciones. Y de verdad que soy una persona que ha contribuido muchísimo a la comunidad, a la educación, a los niños y es una honra que podamos tener el tiempo de charlar con ella. ¿Cómo se siente usted hasta aquí en este evento y ser una mujer que inspira? ¿Qué tal, Lola? Bueno, como mujer latina te quiero preguntar, ¿qué es eso que te inspira y te sigue empujando adelante, que nos puede ayudar a nosotras también a seguir adelante? Bueno, mi mayor inspiración es precisamente la mucha necesidad que existe en nuestros países y las carencias también que tenemos, pues yo creo que hay mucha deuda social atrasada. Y todos juntos yo pienso que podemos también ayudar a echar hacia adelante nuestros países. Ahora pues estamos en una época de cambio, un cambio de época. Hay pues diferentes puntos de vista, pero yo creo que también hay mucho talento, hay mucha capacidad, hay gente como ustedes y como yo creo que todos los que van a ser aquí premiados. Hay mucha capacidad para poder luchar contra los desafíos que se nos presentan en el mundo actual. Usted recibe el premio como Mujer del Año, ¿eso es una responsabilidad, recibir ese premio? Yo creo que es también un estímulo, un estímulo a seguir luchando, a seguir avanzando y a seguir pues apoyando a miles y miles de familias en extrema pobreza en la República Dominicana, pero también en otras partes del mundo. Ahora que también hemos sido pues distinguidos con el talardón de ser embajadoras extraordinarias de la FAO, de manera tal que es una motivación y una, sí, una gran iniciativa de parte de ustedes pues para que podamos seguir siendo, ejerciendo el rol que hemos venido implementando. En su punto de vista, ¿cuál es el rol de la mujer hoy en día? El rol de la mujer hoy en día es el rol del ser humano. Bueno, no hay diferencia entre hombre y mujer. Yo creo que tenemos que trabajar, echar hacia adelante nuestro país, echar hacia adelante nuestra familia y en la medida pues en que hagamos nuestra, que cumplamos con nuestras responsabilidades y que ejerzamos nuestras funciones desde donde sea que nos encontremos, desde la posición en que estemos, pues podemos ayudar también a lograr las metas anheladas de desarrollo y suplir las necesidades con las que nos encontramos. Por último, una frase que la inspire. ¿Qué frase inspira a la primera dama en la República Dominicana? Nuestra mujer del año. Frase, juntos podemos. Juntos podemos esta celebración. Muchas gracias, muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes y bienvenida a los Latin Pride. Y juntos podemos y con esas palabras continuamos esta alcombra rosada. Es un compromiso a tratar de hacer mi trabajo mejor de lo que lo he hecho hasta ahora, que creo que ha sido muy malo. Entonces, yo me puedo hacer un poquito más. Bueno, sabemos que usted es cubano, pero tuvo mucho, su trabajo, su trayectoria se ha visto mucho en México, que fue prácticamente donde se ha creado César Évora, ¿no? Yo creo que, bueno, tuve una trayectoria dentro del cine y la televisión y el teatro en Cuba y luego mi estadio en México, yo creo que catapultó completamente mi carrera en plan internacional, ¿no? Gracias a Dios. ¿Ven a...? Y muchos, no, pues, muchos se preguntarán para sacar tantas ideas nuevas y frescas, innovadoras, ¿qué te inspira? No, eso que se... Esa mujer que estaba aquí. Esta mujer en mi lado. Oye, si no me inspiro, me pega. La estrella de CNN, Denny Alonso. Y es una compatriota mía, aquí estamos unidos. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bienvenida. Hola. Muy feliz. Guapetona y mujer que sabe dar las noticias. Y además de eso, eres una sensación aquí en los Latin Pride Awards. Cuéntame un poco de tu orgullo hispano. Bueno, llegamos de Nueva York de cumplir las tareas en Naciones Unidas, porque hoy fue día también de Hard News. Pero aquí estamos también en la alfombra rosada, haciendo lo propio, no solamente dando las noticias, pero también dando de qué hablar aquí con esta bella gente de Boston. Tenemos con nosotros a Paola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te gustó? Hola. Gracias, gracias, gracias. Bueno. ¡Gracias! Ah, bueno. Me lo voy a creer, me lo voy a creer. Me lo voy a creer. Gracias. Giovanni, italiano, en Nueva York. ¿Y tu maquillaje? Mi maquillaje, Joel Reyes. Ah, Joel. Ah, sí, sí. Me están entrevistando. Bueno, entonces, tú eres también un creador de grandes estrellas. Así que háblame, ¿cuál es el secreto? Yo creo que lo que hay aquí para saber que es lo que voy a criticar cuando llegue a Nueva York. Bueno, entonces háblanos el secreto de todas estas bellezas y cómo se preparan, ¿no? Mira, yo creo que la belleza es lo más importante del interior. Cuando tú eres feliz, estás en paz, y eres alegre, y estás en paz con Dios, contigo, con la naturaleza, con toda la gente, entonces tú eres radio, te puedes poner cualquier cosa y te vas a ver bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál es tu creación hoy en día? Ah, yo quiero saber la historia. Bueno, esto lo traje de Johannesburgo, de Suráfrica, en el último viaje que hice con una cantante que se llama Yolanda Duque, en un festival de jazz. Así que vengo con una inspiración como africano, medio árabe y todo eso. Bueno, la mejor vestida, además de Lili, ¿quién te ha gustado más? ¿Cuáles han sido las mejores creaciones que te han gustado? A mí me encanta muchísimo, como está, casi no he visto mucha gente, pero... Y cerramos la alfombra roja con broche de oro, con el premio a la excelencia, el mexicano Fernando de Rincón, bienvenido a los Latin Pride Awards. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está bien? Muy bien, bienvenido. Premio a la excelencia, es un gran premio en el periodismo, es fácil de escribir, pero es un sinónimo, es un sinónimo de excelencia. ¿Para ti qué significa eso, para ti, recibir este premio y este reconocimiento? Muchísimo, Carlos. Yo creo que el hecho de recibir un reconocimiento ya es importante, pero además que te digan que perteneces a un grupo de excelencia, pues es el sueño de cualquiera, en cualquier área, no solamente en el periodismo, ¿no? Y en esta ocasión me toca ser reconocido así, ¿qué te puedo decir? Eso es una señal de que algo de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, ¿no? Estás viendo los Latin Pride National Awards. Continuamos con mucho más, a regresar.